Bienvenidos amigos a otro video más en esta ocasión, estamos con GTA 5 como historia Y vamos a ver que sucede aquí en la B, porque nos acaban de citar Supuestamente es aquí, miren, estoy entrando No manches, a ver, vamos a ver que pasa Esto, esto no sé si va a salir bien De ahí amigo, no manches, el FIB A ver, ¿qué está pasando aquí? A ver, a ver, a ver Nos mentimos en problemas Y vieron el helicóptero ¿Esos cuáles son? ¿Meddy Weiner, en serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acaba de suceder? ¿Aquí vieron eso? Vamos a librarnos de aquí amigos Están peleando, se están peleando entre ellos Yo alcanzo a salir, esa puerta no se abre No, corre, 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 corre Vamos, 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 ¿dónde está mi jefe? ¿Dónde está mi jefe? Bueno, mi amigo Ok, sale el helicóptero ¿Otro de Meddy Weiner? No manches, no manches, no manches, no manches Trevor, ese Trevor es mi amigo Por eso Ahí está, perfecto ¡Vámonos! Perfecto Tenemos dos, dos más, dos más ¿Dónde están? Vamos, 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 vamos A Michael Y ahora sí, sigamos escapando Sigamos escapando No sé hasta dónde tenemos que llegar No manches Vamos, vamos, vamos Baja al patio, baja al patio Claro que sí quiero bajar al patio Está llegando toda la flota amigos Meddy Weiner De todos, absolutamente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo pasar por ahí ¿Cómo? Vamos por aquí Aquí está la bajada Perfecto Ah, es por ahí atrás No, no inventes No inventes No inventes No inventes Meriweather Ah, es por ahí Vamos, vamos, vamos a Frankin Digo, Trevor Está perfecto, perfecto Ahora Vamos, vamos, vamos Ok amigos, ok Eso va a salir bien creo, esperemos Perfecto, perfecto, ahora si Dave, vamos, vamos, vamos Va a estar el estacionamiento Voy para allá ¿Qué? ¿No te vas a venir conmigo? Bueno, vámonos, vámonos, vámonos rápido Este carro está bastante cool, eh De hecho este carro yo lo tengo en GTA V Online Amigos El helicóptero, no inventes No inventes Vámonos, 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 vámonos Tómala esto Estas misiones ya se están poniendo cada vez mejor, eh Se está poniendo cada vez más bueno Vámonos, vámonos Tenemos que seguir esto amigos Un kilómetro y medio, no sé si nos vayan a mandar más equipo MediWitter, FBI Nos, la IA, el SWAT No sé, últimamente nos mandaron Absolutamente de todas las Eh, fuerzas policiacas que existen aquí Agentes especiales De GTA V Para acabar con nosotros Simplemente por meternos Al FIB A robar documentos ¿Qué pasó Dave? ¿Qué pasó? Estoy llegando a la ubicación Perfecto, aquí es Vaya fue divertido Y ahora Ok, aquí está mi amigo Misión superada Superada Atando cabos Ok amigos Esto sí estuvo Poderoso Fuerte Pesado Pero pues lo libramos Lo libramos Amigo una Cherokee Ahorita estoy llegando ya a mi casa Voy a dejar ese Cherokee Que la verdad no la quiero Y no quiero que esté por aquí Simplemente la agarré Para llegar rápidamente Pero vean estas Exquisitas cosas Que tengo aquí, eh Mis camionetas No están mis camionetas Simplemente está mi Ford Mustang Pero mis camionetas no ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? A ver aquí ¿Dónde es? Si es por acá Creo que es abajo, eh Ah no, perfecto Listo, listo Vamos a ver qué sucede Qué pasa Vean la casa, eh Vamos a ir a salvar Al armar Vamos antes de que acaben Con él, amigos Porque vinieron hasta aquí Personalmente a decirme Que querían hacerle algo Lester, Lester Nos está marcando A ver, vamos a ver Qué va a pasar Ok Lester nos va a dar Acceso a las cámaras Para ver dónde está El amigo de Frankie Vamos a ver si Pueden hacer algo ahí No, 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 no ¿Dónde está la mara? Ok, ya lo vi Ya lo vi Vean todo el cargamiento Que tienen ahí, amigos Vámonos A lo loco Vamos a agarrar esa entrada, amigos Para cualquier posición marcada En la trayectoria Pero primero tengo que subir aquí A ver Vamos a subir Vamos a subir Perfecto Ahora Vamos a posicionar Exactamente aquí Ok, si vamos a las vías del tren Vamos a darle Vamos, vamos Encuentra la mar Perfecto Claro que Yes Of course Subir aquí Para aquí Cubrirnos un poco Y Empezar con esto Empezar con esto Esta supuestamente es la ubicación más fácil para entrar Claro, oye, ti Ves a la mar Todos tipos de malvada Ve con la mar Ve con la mar Allá voy, carnal ¿Vieron eso? Vamos a cambiar a Trevor No manches, amigos Son un buen Unas pandillas Unas pandillas Vamos, vamos, nos movemos Nos movemos Por aquí Supuestamente está La mar Espero que sí Ahorita vamos a subir al techo Para usar un poco El francotirador, amigos Y así acabar con algunos Que están aquí Ahorita vamos a ver si funciona Están rodeando Me están rodeando Como No hay nadie No hay nadie Ok, ya mero acabamos con ellos Ya mero acabamos No manches Olvídalo Cada vez salen más Referrum Cu Sudan ¡E A V ¡E V ¡EM Perfecto amigos Yo vi en serio, ni hablando ni nada Pero aquí estamos, aquí estamos Y yo sé que a veces les gusta que guarde silencio Hasta a mí, no crean Ahí está, perfecto, perfecto Y ahora ¿Dónde tienen a este vale? ¿Dónde tienen a la mar? Ya veo a la mar La mar, ven Vamos carnal, rápido Sí, 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 sí Seguimos, vamos Este mundo está viniendo Un montón más ¡Hoy, chicos! ¡Vamos! ¡No hay gente aquí abajo! ¡Aquí, chicos! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Hoy, hijo! ¡Oh, Dios mío! ¡Si quedemos así, ¡Más que estaría al cobre! ¡Vamos a la izquierda! ¡Y si no, Dios mío! ¡Vamos a la izquierda! Tenemos que llegar al punto amarillo Creo que ahorita, ahorita, vamos bien, vamos bien Siguen llegando carros Vean donde salió volando uno Vámonos, 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 vámonos Suébete, suébete Fuga amigos, fuga, 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 fuga de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a dejar al amar amigos, ya lo rescatamos Está todo bien, sin problemas Y listo, hemos llegado al barrio Ahora sí, espero que lo cuiden Que no le pase nada y pues a ver Vamos a ver qué sucede aquí Y bueno amigos, hasta aquí el video Del día de hoy, que espero les haya encantado mucho Les haya fascinado en verdad Me apoyaré mucho si lo comparten Dejan un gran like, un comentario Se suscriben en todos mis canales En todas mis redes sociales, me siguen Y pues nada, nos vemos, hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!